Música Hola mis amigos, como siempre es un gusto estar frente a todos ustedes y bienvenidos a tu canal Chala TV Déjame contarte que en este video te voy a estar hablando de la resolución que el fiscal general de la república dio a conocer en el caso de Reynaldo Cardoza Reynaldo Cardoza, ¿quién será? Dirás tú, Reynaldo Cardoza es un diputado de la asamblea legislativa, es miembro del PCN y actual diputado y que está compitiendo por la reelección en el departamento de Chalatenango Déjame contarte que el fiscal general de la república dio a conocer de que ya está la resolución definitiva en el caso de él Este caso que viene desde el 2017 en la acusación que se le está haciendo a dicho diputado con respecto al enriquecimiento ilícito Acá te voy a mostrar lo que compartió el fiscal general de la república con respecto a Reynaldo Cardoza Bueno mis amigos, aquí estamos en lo que es la página oficial de lo que es la Fiscalía General de la República Aquí es donde yo te quiero compartir lo que dijo el fiscal general de la república con respecto a este caso de Reynaldo Cardoza Y por eso te lo quiero mostrar, una es para que tú veas que todo lo que te estoy mencionando e informando es totalmente cierto compartido desde la misma Fiscalía General de la República y no es ninguna invención mía Como muchos lo van a querer hacer creerme, estos seguidores de Reynaldo Cardoza que siguen diciendo que él es una persona íntegra, intachable Aquí estamos viendo lo contrario y te estoy informando lo contrario de lo que dicen de Reynaldo Cardoza Bueno vamos a leer, dice La FGR logró el despojo de 11 propiedades y cuentas financieras del diputado Reynaldo Cardoza y de su esposa Y acá dice, el monto total de los bienes despojados al diputado supera el millón de dólares Y vamos a continuar acá en lo que dice la Fiscalía General de la República FGR se logró establecer en sede judicial, dice, que los bienes registrados a titularidad del diputado Reynaldo López Cardoza Fueron obtenidos de manera injustificada, por lo que, dice, de hoy en adelante le han sido despojados y transferidos a favor del Estado Los mismos han devenido, dice, de actividades de lavado de dinero Eso significa que ya fue comprobado de que Reynaldo Cardoza lavó dinero Y él se apropió de muchas situaciones, de mucho dinero del pueblo salvadoreño De donde lavó ese dinero y de donde provino ese dinero Es lo que tiene que seguir investigando la Fiscalía General de la República Vamos a seguir leyendo con respecto a esto Dice Así lo dio a conocer esta tarde la Unidad Fiscal Especializada de Extensión de Dominios Instancia que inició el proceso de investigación en los bienes desde marzo del 2017 Este es el caso de Reynaldo Cardoza que viene desde mucho tiempo atrás con respecto a esto Bueno, vamos a seguir El juez especializado de extensión de dominios concluyó esta tarde la audiencia de sentencias Del proceso en contra del referido afectado y de su esposa El nombre Alma Yanet Gutiérrez de López Así se llama la esposa de Reynaldo Cardoza Quien también fue declarada culpable de enriquecimiento ilícito Vamos a seguir leyendo Al quedar establecidos los presupuestos legales por los cuales la FGR inició este proceso El juzgado consideró emitir la resolución conforme a las pretensiones planteadas por la representación fiscal Y continuamos En audiencia se ha acreditado ante el juez los presupuestos de origen indirecto y incremento patrimonial Derivado de la actividad de lavado de dinero Confirmó Víctor García, jefe de extensión de dominio de la FGR Bueno mi gente, aquí está lo que te estaba mencionando Que el fiscal jefe afirmó que a partir de hoy se les despojó de un total de 11 inmuebles y 5 productos financieros Equivalente a un valor económico de 1.028.909.46 Los inmuebles que estuvieron registrados a titularidad del legislador están ubicados en los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, San Salvador y La Libertad Uno de los inmuebles que se ubicó en Chalatenango y que en criterio del aplicador de justicia no se justificó el despojo Le fueron devueltos Pero el fiscal jefe advirtió que el tener a la resolución por escrito será analizada ante un eventual recurso de apelación Que es entre comillas, dejémoslo así, este es el diputado que dice y que ha jurado de que él no le debe ni le teme a nadie Este es el diputado que dice que él está limpio mi gente ¿Por qué? ¿Y por qué te lo digo eso? Porque él anda con su publicidad, con su campaña diciendo de que él es una persona íntegra e intachable Pero aquí es otra cosa, aquí están demostrando que Renaldo Cardoza ni es íntegro ni intachable Como él quiere hacérselo ver al pueblo chalateco Y aquí no soy yo el que lo dice, sino que es el mismo fiscal al dar a conocer esta información Y como te digo, tú puedes llegarlo a ver Y además te invito a que escribas en los comentarios tu opinión con respecto a lo que es ya la resolución Ya definitiva a este caso en el cual ya fue sentenciado Renaldo Cardoza Y fue quitado de todas esas propiedades que no pudo justificar mi gente Y así van a venir saliendo, como te digo, otros más involucrados entre empleados Y otros que son parte de este partido político en Chalatenango y en el resto del país Hay alcaldes de Chalatenango que son del PCN y alcaldes que también deben de temer Porque aquí va a salir, bueno te voy a comentar Bueno el alcalde de San Miguel de Mercedes Ojalá, quisiera que viniera la Fiscalía General de la República a investigar Ustedes van a ese municipio, van a ver como ese alcalde tiene ganado, tiene propiedades Tiene muchas propiedades fuera de lo que es el municipio y dentro del municipio Y que nadie se las ha sacado Y aquí sería bueno que fueran los fiscales Así como también a la otra alcaldía que gobierna el PCN Porque de estas alcaldías ha salido mucho ese dinero Que Renaldo Cardoza no ha podido justificar Y eso se los puedo asegurar Por eso invito a la Fiscalía General de la República Que siga indagando en estos casos Aquí vamos a ver la corrupción del PCN en Chalatenango Aquí vamos a ver que van a salir más corruptos Más implicados en estos casos de corrupción En estos casos de lo que es enriquecimiento ilícito Así que esta es la invitación que yo le hago a las autoridades A que vengan e investiguen a cada uno de los municipios de Chalatenango Donde aquí pueden encontrar muchas cositas Que después los va a sorprender Más información www.chalatenango.com